Y Lolo se fue a un concierto y se la pasó también con Estefanía, que hasta besitos hubo. La cita la verdad la pasamos acá en un concierto de rock, la verdad la pasé súper fino con ella, es una persona súper, súper genuina. Lo mío, lo mío es el perreo, la salsa, es lo que más me gusta, pero pues me pasé un momento muy agradable con Lolo. Me gustó que había mucho ruido porque así me hablaba al oído, me sacreteaba, estuvo como un poco cachondo la cosa. Muchas costillitas, mucho coqueteo en la cita y de ahí surgieron muchos besos. La verdad súper, súper divino todo. No me importa a dónde vayamos, el ambiente que haya o la música que haya, mientras esté con él está perfecto. Me gusta mucho su compañía y su plática, es muy amena. De esta cita me voy muy contento, la verdad sentí que esta sí puede ser la buena. Me siento muy contenta, ilusionada y quiero seguir conociendo a Lolo. Es real, compreo que en la primera cita, si hay química, se puede dar beso en la primera cita sin problemas. Pues Lolo sí sintió bastante química con Estefanía. ¿Y tú, Estefanía? Bien, también me sentí bien con él. Bien, bien, pero ¿por qué así, nada más? ¿Que no estuvo bueno el beso o qué pasó? No, sí estuvo bueno. ¿Sí? Sí estuvo bueno. ¿No te ves muy convencida? No. No, sí. ¿Lolo? No, la verdad es que yo no quiero otra cita con ella. ¿Cómo no? A ver, espérame, Lolo. Juan Carlos Acosta. ¿Por qué, Lolo? Porque vimos una fiesta, todos los amorosos, y está haciendo comentarios a los amorosos que a mí en verdad no me está gustando. ¿Por qué la besas en la primera cita? No hay química en una primera cita, ni en media hora hay química. Eso no se da en una primera cita. Bueno, la verdad yo... Saca otro pretexto. No, no es pretexto, o sea, es el comentario que no me gustó y por eso no quiero otra cita con ella. Así le haces con las chicas, o sea, sales, las besas, las ilusionas, y después con otro pretexto es, adiós, flechada, desechable. Así te manejas, ¿te manejas en modo flechada, desechable o cómo? No, no es de esa manera. A ver, vamos a hablar claro. Estábamos en la fiesta y él empezó a hacer el comentario a varios amorosos que yo le esté invitando a mi casa a dormir, cosa que nunca fue cierta. Y de hecho, yo se lo dije a ella... No nos sorprendería, si la besas a los dos minutos, ¿quién sabe lo demás? No, y de hecho, y de hecho, yo le dije a ella, ¿y por qué tú estás diciendo eso? La verdad, o sea, ahorita, si quieres, este... Estefanía, ¿pasó? Sí, la verdad, sí, yo le comenté a dos personas, a Alexia y a otra chava. Y de hecho, escuchó, este... creo, escuchó a su amigo, que fue el que le dijo, y sí le comenté, ¿sabes qué es que me está invitando a que me quede a dormir con él? Sí, y me dejó botada ahí a las cuatro y media de la mañana, y ellas fueron las que me estuvieron haciendo compañía toda la madrugada. ¿La dejaste botada, Lolo? No, no la dejé botada. Es más, cuando hablé con ella, le dije, ¿sabes qué? Si quieres, te puedes ir, o si no, yo te pago el taxi. Cuando bajamos, yo le digo, hey, ¿sabes qué? Vente, vente conmigo, que yo te voy a llevar hasta tu casa. Subí a buscar algo, cuando regresé, ya ella se había ido con Pami y con Alexia. Entonces, no es que yo no la dejé botada. Estefanía, ¿por qué volteas con las amorosas y ríes con ellas? No, o sea, le estoy volteando a ver a Alexia. Es que también eso hace dudar mucho en esa situación. Estefanía, también nada más quisiera como referir algo, digo, yo tuve una opinión muy buena sobre ti, porque transmitiste como cosas muy padres, me pareciste una princesa, pero también hay que... Yo no te quiero hacer un juicio, lo que sí te invitaría es ir a revisar cómo eres muy susceptible a que te endulcen el oído, te besan de inmediato, digo, se vio más la lengua de Lolo que él mismo, o sea, de inmediato, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en el corazón de alguien que apenas conoce a una persona? Se engancha, se besan y no sé qué más pueda pasar. Entonces, ojo con eso porque hoy, a nivel nacional, expones lo que puedes llegar a hacer en una cita con una persona que a lo mejor solo te vendió una idea y nada serio. Ojo con eso. De hecho, hicimos, bueno, hicieron las transmisiones en vivo ellas de cómo íbamos caminando hacia su departamento allá, porque ella me estuvo esperando hasta que alguien pudiera pasar por mí. ¿Quién te esperó? Esta, Pami y Alexa. ¿Pami y Alexa estuvieron con ella? A ver, yo voy a decir algo. A ver, Alexa, Alexa. Yo voy a decir algo. Acá mis compañeros están diciendo que nosotras las chismos. No, no, fue chisme. Y vamos saliendo. Yo voy a hablar. A ver, Alexa, Alexa. Por favor, nada más dinos lo que sucedió. Si realmente Estefanía se fue contigo, ¿no? O sea, estuvimos afuera y nos esperamos a que pidieran un Uber, que porque no había... Ah, taxi, taxi. Bueno, un transporte para que se fuera y nos quedamos ahí afuera. Yo no sé qué haya pasado con él y con ella. Yo no voy a decir algo que realmente yo no sepa. Ellos dos saben lo que hubo y lo que dijeron y así. Yo no me quedé con ella. Nos quedamos afuera. ¿No tendrá que ver todo esto con la ridiculez que subiste a redes sociales de ponerte aquí en el pecho a Ana Elisa? No, eso no tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver eso? Yo quiero saber. Eso fue solamente un juego que estamos haciendo entre Diego, Yuba, Ebran y yo. Acuérdate que entre juego y juego, la verdad se asoma. Yo lo quise decir así, yo lo quise decir así. O sea, yo quiero saber, o sea, te dejó y escuchaste ese chisme. ¿Por qué no se lo dijiste directamente a él? Que decirle a todas las amarguras. No, es que me metió a su casa. ¿Y por qué no hablaste con él directamente y le dijiste las cosas directamente y te fuiste y te perdiste y él te estuvo buscando? O sea, no entiendo eso. O sea, ahí ya estabas. No te buscó. No, o sea, yo me bajé con él, sí me bajé con él y me senté a dos locales. Y le dije, espérame. Ahí había una bardita y ahí me senté. Porque yo te iba conmigo, yo te voy a llevar. Y él estaba en grupito. Ya se fueron en un taxi. Todavía lo vi cuando pasó en el taxi y se puso así la mano en el taxi. O sea, yo lo vi. O sea, él se fue antes que tú. Ajá. ¿Y por qué no hablaste con él? ¿Y ahí te quedaste? No, 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 ya va, ya va. Yo le dije a ella, espérame aquí abajo que yo voy a buscar algo. Subí, bajé y cuando bajé ya no estaba. Y salí y no había nadie. Es que aquí parece un teléfono descompuesto. Porque Lolo dice una cosa, Estefania dice otra, Alexa dice otra, acá dicen otra. Entonces, bueno, aquí lo único que se entiende... Habría que preguntarle al taxista, ¿no? A ver si el taxista nos dice la teoría. No, pues no podemos saber más. Entonces aquí lo que se entiende es que ella es bateada y ya no va a haber más otra cita. Así es. Pues bueno, entonces me llevo a Estefania, señores. Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube. Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos. Citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.